Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, soy Bradwater, vamos a hablar un poquito hoy de Rise City y es que se han puesto en contacto conmigo los chicos de Rise City que casualmente son los mismos o algunos de los que crearon Coin to Fish y ya sabéis que tuvimos una colaboración con ellos, así que me han hablado y me han dicho oye Bradwater, ¿te apetece hablar un poquito de Rise City? Sí, me apetece, pues vamos a hablar de ellos, me han invitado a jugar al juego, yo puedo, ya estoy dentro de Rise City y os puedo explicar cómo funciona y a la vez me han dado para hacer un sorteo para vosotros así que mañana vamos a hacer un sorteo de una casa R1 en mi canal de Twitch así que si estáis por ahí en Twitch, mañana por la mañana, vamos a hacer un sorteo, aparte del sorteo de las cajas de Titre Arena muy importante, también vamos a sortear una casita Tier 1 de Rise City para que alguien empiece a jugar completamente gratis ya sabéis que a mí me gusta, siempre que hacemos alguna colaboración o algo, pues ya que vosotros o todo lo que consigo es gracias a vosotros intentar rascar o sacar algo para la comunidad así que tendremos un sorteo de una casa R1 para que alguien empiece a jugar gratuitamente bien, Rise City, a mí me gusta llamarlo el staking más bonito de criptomonedas ¿por qué? porque es tal cual, simplemente funcional y de juego, estilo gameplay, tiene muy poquito es muy parecido a Coin to Fish, das 2-3 clics y ya, pues hasta el día siguiente o hasta que te apetezca, si quieres volver a entrar más adelante, pues para ver un poquito cómo está tu casa pues puedes volver a hacerlo, pero es esto, es un staking, nosotros entramos con una cantidad fijada ya que tiene oráculo, es un juego que tiene oráculo y por tanto nos regula la entrada y también las ganancias que vamos teniendo a medida que el token va subiendo o bajando es un token que la verdad lleva una semana, justa, una semana o una semana lleva este token y la verdad se está comportando muy bien, es token con oráculo, no recomiendo pues tradear con un token con oráculo porque nunca se sabe y sabéis que los retiros pues luego puede pasar como ha pasado con Eternal y mucha gente ahora mismo está lamentando haber tradeado con el token de Eternal cuando estaba tan arriba pero la entrada en Rise City está regulada, al igual que pasa con Coin to Fish, lo mismo están reguladas las entradas con el oráculo, vale, vamos a ver un poquito, cuántos, cuánto hay que pagar qué hay que hacer, verdad, aguante para entrar, porque yo abro el juego y cuando entro pues veo una ciudad montada ya, no hay que hacer nada, ¿no? ya está hecho, ¿dónde toco? vale, vamos a ver Rise City por ahora es simplemente un mapa predefinido en el cual hay una serie de casas si os fijáis aquí por ejemplo R2, quiere decir que es de Tier 2, R2, R2, R2 y tienes por aquí R1 por ejemplo, aquí tenemos una R3, aquí tenemos otra R3, aquí tenemos otra R3 vale, para ir construyendo, a la vez tenemos también materiales por el suelo que son madera, hierro y piedra vale, están por aquí Iron, Stone y tal ¿Cómo empezamos a jugar? bien, empezamos primeramente comprando el token y todo que os dejaré el contrato y el enlace a la web, todo oficial, os lo dejaré en la descripción para que no caigáis sin ningún token scam ni nada y empezar a jugar, ¿vale? simplemente se compra el token, ¿cuánto token voy a tener que jugar? bien, vamos a verlo nosotros para comprar necesitamos energía, ¿vale? esta energía se consigue en el hospital ¿vale? el sistema de energía está aquí, todo el white paper está súper bien explicado muy sencillito, la verdad, muy visual y cualquier duda que tengáis lo tenéis todo por aquí desde los materiales que se resetean cada 24 horas, cómo llegar hasta el tier 2, de qué es el mercado cuándo vendrá, cómo lo podremos obtener, la tienda para qué nos sirve lo voy a intentar explicar un poquito por encima, pero si tenéis cualquier duda el white paper también os lo dejaré en la descripción para cualquier tipo de duda vale, nosotros entramos, hemos dicho por el hospital aquí no, aquí, hospital, este es el hospital funciona con un sistema de cepillas, a setas pues más gordas, pues más energía nos dan siempre se recomienda que si vas, por ejemplo, a comprar pues 60 de energía pues es mejor que te compres la de 50 y una de 20 antes de que te compres 3 de 20, ¿vale? por el precio y por todo esto siempre intentar comprar el pack más grande, por ejemplo sale más a cuenta comprarse la Big Murron que 4 Small Murron, ¿vale? pero esto pasa en todos los juegos, ¿vale? esto pasa tanto en juegos como en todo en la vida siempre con un pack gordo, es el pack que tiene oferta bien, y entonces, ¿cuánta energía necesito? vale, para empezar una casa de R1, ¿vale? la más sencillita de todas necesita un total de 6 más 6 más 6 materiales en total son 18 materiales, por tanto 18 por 5 podemos hacer el cálculo fácil, 18 por 5 aquí entonces estaba haciendo cosillas ya, ¿eh? 90 de energía, lo que vendría a ser una Mushroom de las gorditas, ¿vale? y una Small Mushroom, en total ya nos lo dice el propio Rise City por aquí, sistema de energía cuando vamos a empezar por profit de las casas, aquí nos pone, ¿no? más o menos el coste de entrada a Rise City es si quieres una casa de tier 1, 36 dólares si quieres una casa de tier 2, 162 dólares una casa de tier 3, y listo a partir de ahí las casas nos van a generar una cantidad fija cada día por casa y dependiendo del tier y del nivel que tenga la casa por ejemplo, aquí lo vamos a ver el tier 1, voy a explicar el tier 1 y luego lo aplicáis al resto de tiers si queréis ver en concreto pues cómo se gana pues puedes parar el vídeo en cualquier momento y ver lo que ganan cada uno de los tiers al día tier 1, tenemos una ganancia de 1,44 dólares regulado siempre con el oráculo si tiene nivel 2, que sería 2 aldeanos 2,88, nivel 3, 4,32, ¿vale? ¿qué necesitamos para construirlo? pues 6 de madera de tier 1, 6 de piedra de tier 1 y o 6 de hierro de tier 1 simplemente recolectamos el material nos venimos aquí, se nos pondrá aquí en el inventario aquí en el inventario tendremos todo el material perdona que aquí sale mucho captcha la verdad está muy bien para evitar los bots te vienes aquí el inventario yo no tengo nada en el inventario ya está todo puesto pero bueno, tendrías tus 6 de wood 6 de esto, entonces te vendrías aquí a la casa R1 podéis elegir la que os guste o sea, la que queráis de tier R1 la que te venga en gracia yo por ejemplo, me dieron una de tier R3 y decidí cogerme esta porque estaba al lado del banco y todo esto y la verdad me siento seguro al lado de un banco porque hay mucha seguridad seguramente no es broma, no sé me elegí esta porque me gustó la casa y ya está pero os podéis elegir incluso mira, aquí hay una R2 una R1 al lado de la playa porque eso hace más gracia y simplemente canjeas el material y a partir de ahí os va a salir un vuestra casa tendrá una especie de menú como este esta es la casa R3 que genera 7,77 dólares cada día aquí me dice lo último que clameé podéis clamear a partir de los 30% cada 24 horas pues tenéis el total de monedas por ejemplo 0,6793 esto es lo que he clameado de la casa y aquí te dice el estatus y la rareza que es el tier R3 y aquí te dice el nivel si tiene 1, 2 o 3 lo que hemos visto antes ¿qué quiere decir el estatus? nuestra casa se puede romper y pagar un pequeño precio que lo tenéis aquí todo en el white paper pero esto de que se puedan romper las casas es un sistema antiballena para que las ballenas que vengan aquí y se hagan con todo el mapa no se lleven tanto tanto token y el juego tenga más durabilidad ¿cómo? si se tiene más del 20% de todas las casas del mapa pues hay un 23% de probabilidad si se tiene más de un 50% y así va subiendo y contra más casas tienes pues más probabilidad hay de que se te rompan las casas si vais a entrar humildemente no tendréis ningún tipo de problema una casa R3 una casa R1 como no tendréis el 20% ni nada pues no tendréis ningún tipo de problema pero bueno es un sistema antiballena para que sepáis que está ahí no quiere decir que el juego sea eterno pero sí que puede decir que el juego nos puede llegar a durar mucho porque las ballenas tendrán que reinvertir mucho token para reparar sus casas y ya está no tiene más es un staking una vez nosotros hacemos esto a mí por ejemplo esta casa me va a estar generando 7,77 dólares y ya está y ya está y tú puedes decidir ¿vale? y aquí viene la pregunta y del jugador y donde viene el concepto de el staking con un poquito de estrategia yo tengo mis monedas en staking ¿vale? yo tengo aquí mis X monedas en staking me están generando 7,77 al día y entonces yo puedo decidir qué hacer con ellas o la retiro y tenemos una comisión del empezamos con el 36 y se va reduciendo un 3% cada día hasta llegar al 3 así que al final tendríamos pues como en coin to fish ¿no? un 5% pues aquí es un 3% de comisión al retiro o puedo reinvertir en el juego por ejemplo yo climeo las coins ¿vale? pum climeadas se me ponen aquí y yo con esto pues digo oye pues no sé me apetece comprarme una casa R1 me vengo al hospital no me da energía todavía así que no lo haré pero cuando me llegue la energía me compro una casa R1 y voy mejorando poco a poco mi ciudad mucha reinversión de token lo que significa también en principio mucha durabilidad de proyectos recordar que todo esto es riesgo y siempre hay un riesgo implícito en todos los juegos así y en todos los stakings que te dan un gran API esto es un staking con un API de la leche porque en un mes recuperas ¿vale? en 26-30 días has recuperado tu inversión así que siempre hay riesgo vosotros podéis decidir si vosotros compréis una casa R1 y ya está ¿no? y la dejáis ahí 2-3 meses o si poco a poco vais reinvirtiendo y vais consiguiendo más entras con 3 casas entras con 4 cada uno que haga lo que quiera con su dinero y con sus tokens y con su gestión del patrimonio ¿vale? ya sabéis que yo siempre os digo que cada uno haga lo que quiera no soy nadie ni nadie es nadie para deciros lo que tenéis que hacer y hasta aquí ¿vale? en un futuro ¿qué tienen implementado hacer? pues bueno en un futuro vendrá el marketplace donde podremos intercambiar ítems por ejemplo yo que sé pues la gente que tenga ítems pues podrá intercambiar como pasa en Coin to Fish y lo que quieren hacer y me ha gustado mucho es que quieren hacer un mapa de diseño que tú lo puedas gestionar por ejemplo poner tu casa en el centro al lado del banco al lado del ayuntamiento y alrededor poner las casas las carreteras lo que a ti te apetezca vamos lo que vendría a ser el SimCity de toda la vida que es donde está inspirado el juego y a mí la verdad me recuerda muchísimo a SimCity me gusta muchísimo visualmente este Staking este juego este Rise City vamos a llamarle espero que os haya gustado el vídeo recordad que tenéis un sorteo de una casa R1 mañana en el directo de Twitch y nos vemos en el siguiente bellos chao